... Así les voy a estar invitando a mis hermanos que abran sus Biblias en Segunda de Crónicas Capítulo 7 y versículo 1, 2 y 3 Vamos a estar leyendo todos juntos Segunda de Crónicas 7 Capítulo 7, versículo 1, 2 y 3 Cuando todos lo tengan me dicen un fuerte amén Gloria a Dios Gloria a Dios, aleluya Vamos a dar un tiempo mientras todos lo tienen Segunda de Crónicas 7, capítulo 7 Versículo 1, 2 y 3 Todos juntos Como dice su palabra con voz de trompeta ¿Verdad? Vamos a estar leyendo la palabra ¿Todo lo tienen hermanos? Gloria a Dios La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición de su Santo Espíritu Cuando Salomón acabó de orar Descendió fuego de los cielos Y consumió el holocausto Y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa Y no podía entrar los sacerdotes en la casa de Jehová Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová Cuando vieron todos los hijos de Israel Descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa Se postraron sobre sus rostros en el pavimento Así mis hermanos Vamos a orar Y adoraron y alabaron a Jehová Diciendo porque Él es bueno Y su misericordia es para siempre ¿Verdad? Gloria a Dios Así mis hermanos vamos a estar orando Para que el fuego de Dios Descienda sobre este lugar Y sobre cada uno de nosotros ¿Verdad? Vamos a postrarnos ante su presencia Y vamos a declarar victoria en cada uno de nosotros Y en este lugar Oh Padre Santo y Maravilloso Señor en esta hora Señor Venimos delante de tu presencia Señor a darte la gloria La honra La adoración La alabanza Padre En esta hora Señor Te agradecemos por un día más de vida Padre Que nos has permitido Señor Estar en este lugar Padre Para alabar y glorificar tu nombre Padre No a nosotros Señor Sino a tu nombre Damos gloria Bendito Rey de gloria Oh Santo y Maravilloso En esta hora Padre Te pedimos que seas tú Ministrando por medio De tu Santo Espíritu Sobre todo Los que estamos aquí Señor Sobre todo corazón Porque tú entras Hasta lo más íntimo De cada corazón Bendito Rey de gloria En esta hora Padre Santo Declaramos victoria Señor En este servicio Declaramos victoria Santo Aleluya Oh porque tú estás En medio de nosotros Padre Sabemos Señor Que tu palabra lo dice Señor Que tú estás Señor En la congregación de los santos Padre La gloria Y sabemos que tú estás Porque tú lo has prometido Señor Donde dos o tres congregados Están en tu nombre Dice tu palabra Ahí estás tú Señor Y aquí habemos más De la promesa En esta hora Señor Te has comienistrado Padre Nuestros corazones Padre Entreguemos todo Lo que no te agrada Señor Para que tú Señor Nos limpies Padre Sabemos y reconocemos Señor Que somos pecadores Pero venimos ante ti Señor Con un corazón Con digno y humillado Oh para que nos perdones Señor Padre de la gloria Porque tu hijo amado Jesucristo Señor Pagó todo pecado Señor Porque todo peso de pecado Fue sobre él Bendito Rey de gloria Y en esta hora Señor Padre de la gloria Seas tú descendiendo Padre Santo Y que todo lo que venga Impedir Señor Padre Santo Que tu gloria Descienda sobre este lugar Padre En esta hora Lo anulamos Lo paralizamos Y lo dejamos Inoperable Padre Por el poder de tu nombre Por el poder de tu palabra Señor En el nombre poderoso De Cristo Jesús Yo declaro bendición Sobre este lugar Sobre tus tiempos Padre En este lugar Que tú has puesto Y declaro bendición Sobre tu pueblo De este lugar En esta hora Santo Aleluya Seas tú ministrando Padre Porque no es el nombre Sino es tu Santo Espíritu Y donde está tu Santo Espíritu Y hay libertad Libertad para adorar Y glorificar tu nombre Oh mi hermano Mi hermana Si el Señor Lo ha libertado Demostre libertad Su Santo Espíritu Así como nos ha hablado Por medio De su vaso Que somos libres En Cristo Jesús Porque nos libertó De todo peso De pecado En esta hora Declaro libertad Declaro libertad En aquella familia Que no ha llegado A los pies de Cristo Oh Señor Tú haces la obra Bendito Rey Oh te alabamos Te bendecimos Señor En esta hora Queremos ver tu gloria Padre Porque no podemos Mirarte a ti Señor Pero si podemos Sentir Señor Padre Oh bendito Rey Maravilloso En esta hora Atamos y debilitamos Al hombre fuerte En el hombre poderoso De Cristo Jesús Oh espíritu contrario Padre Lo declaramos Inoperable Padre Y nos sometemos A la obediencia De tu palabra Bendición sobre su hogar Sobre su familia Sobre su familia Sobre sus hijos Porque el Señor Presciende Para bendecir a su pueblo Aquel que viene Aquel que viene dispuesto a recibir Oh gloria a ti Señor Oh gloria a ti Señor Gloria a Dios Aleluya Santo y maravilloso Te adoramos Te adoramos Te bendecimos Señor Parando la tierra de tu pueblo Espíritu Y donde está tu Santo Espíritu Señor Ahí hay gozo Ahí hay paz Porque somos frutos De tu Santo Espíritu Señor Y aquel que tiene ese gozo Ese gozo del mundo No lo dio Por eso permanece el gozo En nuestros corazones Porque el gozo del mundo Solo momentáneamente lo es Pero el tuyo Señor Padre Es el que nos da la fortaleza Para seguir adelante Seas tu Padre de la gloria Fortaleciéndonos Padre Ayudándonos Señor A caminar por ese camino Señor Padre Que está estrecho Y que pocos Como dice tu palabra Procuran entrar en él Porque ancho es el camino Que lleva la perdición Pero por tu amor Y misericordia Señor Aquí estamos Señor Maravilloso Padre Oh maravilloso Señor Bendito Rey de gloria Santo y la Oh Santo maravilloso Señor La gloria es tuya Maravilloso Padre Santo En esta hora Padre Bendito Rey de gloria Mira tu pueblo Que está agradecido Padre Porque yo vengo agradeciéndote Señor Por todo lo que has hecho Padre Santo en mi vida En mi familia Por todo lo que estás haciendo Y seguirás haciendo Padre Oh la gloria es tuya Oh la gloria es tuya Solo tuya Mi Dios amado Mi hermano Mi hermana Si está agradecida con el Señor En esta hora Es el tiempo de agradecerle Es el tiempo de darle Es humilde ofrenda Que trae en su corazón En esta hora Porque el Señor está En este lugar Tocando y ministrando Espíritu Santo Déjese tocar por el Espíritu de Dios Porque él está en esta hora Oh bendito Sigue ministrando Espíritu Santo Gracias Señor Pueden sentarse los hermanos Mientras le doy en el tiempo El hermano Guillermo Que tiene el privilegio De la lectura bíblica Gloria a Dios Pero no dejen de alabar Porque él está aquí Gloria a Dios Gloria a Dios Que vive Cristo Cristo vive Y para siempre Es un misericordia Sabemos que él es Un Dios de misericordia Dios bendiga a cada uno Buen día Una hermosa tarde Gloria a Dios Y gracias estoy a mi Dios Por este privilegio Vamos a llevar esta lectura bíblica Todos Vamos a ir al libro de los salmos Libro de los salmos En el capítulo 112 Gloria a Dios Bendito es su nombre Gracias 112 Libro de los salmos Desde el capítulo 1 Yo el primero Y ustedes Así Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Vamos a comenzar La palabra de Dios La vamos a leer En el nombre del Padre Del Hijo Y de su Santo Espíritu En ese Bienaventurado el hombre Que teme a Jehová Y en sus mandamientos Se deleite En gran manera Bienes y riquezas Hay en su casa Y su justicia Permanece para siempre El hombre de bien Tiene misericordia Tiene misericordia Presta Gobierna sus asuntos Con justicia Por lo cual No tendrá temor De malas noticias Su corazón Está firme Confiado En Jehová Reparte Da a los pobres Su justicia Permanece Para siempre Su poder Será Exaltado En gloria Todo el día Y lo verá El impío Se publicará Y lo verá De los tiernos Y se concentrará Y el deseo De los limpios Perecerá Gloria a Dios Así le voy a dar El tiempo al Pastor Que él sabe Lo que continúa El Señor Los bendiga Y sean todos Bienvenidos Gloria a Dios Dele palmas al Señor Que vive hermanos Le damos la bienvenida A mi hermano Que nos visita A ¿Cuántos son de casa? Todos son de casa ¿No? Una hermana ¿Alguien más más? No visita ¿Alguien más más? Una hermana Una hermana Póngase de pie mamá ¿Cómo lo dice El pueblo de Dios? Bienvenido Bienvenido Que Dios le bendiga Dios le bendiga La mano a tu hermano Y dile que bueno Que viniste Que bueno Que no te quedaste Que bueno Que bueno Vamos a dar El tiempo al cielo Que me está llevando La palabra Dale palmas Dale palmas A los señores Dale palmas Bendiciones hermanos Buenas tardes ¿Cuánto puede dar Un fuerte aplauso Al Señor? ¿Quién está contento? ¿Le puedo preguntar algo? ¿Me permite? ¿Hay alguien que esté Enojado esta tarde? No ¿Verdad? Todos estamos contentos Primeramente Porque podemos Alabar al Señor Glorificar su nombre Acuérdense que tal vez Un día Estábamos Nos encontramos Allá afuera Sin Dios Sin esperanza En muchas situaciones Quizás en el alcoholismo En las drogas A punto de divorciarse Cada quien en su camino Los hijos por otro lado Pero un día Dios en su misericordia Nos encontró Y eso debe ser un motivo Para glorificar El nombre del Señor Ese debe ser un motivo De gozo Para que cada vez Que llegamos a este lugar Usted se glorifique Que usted se entregue Como dice la palabra En alma Espíritu Cuerpo Porque el Dios Que le alabamos Es un Dios real No es un Dios De distancia Que está lejos Que está muy ocupado Que no lo puede atender No El Dios Está cerca El Dios Que lo conocemos Está cerca Nos toca Con su presencia Nos toca Con su amor Él nos abraza ¿Sí? Y eso debe ser Una razón Un motivo grande Para glorificar El nombre del Señor Ese debe ser El motivo De cada vez Que usted Venga a este lugar Debe venir gozoso Dice la palabra El Señor El Salmo 133 Yo me gocé Con los que decían A la casa del Señor Iremos ¿Sí? A la casa del Señor No hay lugar Más hermoso No hay otro lugar Mejor Que este Aunque usted No me diga Amén Este es el mejor lugar Donde usted está En esta tarde ¿Por qué? Porque aquí Donde envía Dios Bendición Dice Envía Jehová Su bendición Y vida eterna Entonces Es un motivo De alegría hermano Y la verdad Que me gozo Esta tarde Yo quiero compartirte Algo Algo que Nos va a ayudar No solamente Para los que Puede ser Que no Conozcan de Cristo O puede ser Que los que estamos acá Conociendo al Señor Pero a veces Muchas veces Pasamos momentos Difíciles Y no lo entendemos ¿Por qué? Y a veces Nos preguntamos Señor Pero si tú estás conmigo ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa el otro? Pero Entendemos que todo pasa Con propósito En Dios No hay ningún despropósito Todo obra para bien En cuanto cree Todo obra para bien Amén Y quiero en esta tarde Para que agarremos Un poquito confianza Voltea a su hermano A su esposa A su esposo Dígale Me gozo verte En esta tarde Pero con ánimo Hermano Dímese Amor de Cristo Dímese Cristo lo ama Dígale Que me gozo Verte en esta tarde ¿Se gozó? Gloria a Dios Bueno Mire Tengo mucho De que hablar Pero Yo le voy a pedir En esta tarde Que usted Abre su corazón Abre su mente Porque como le decía Al principio Que no hay lugar Mejor que este Tenemos problemas ¿Cuántos no tienen problemas? Nuestros tres días El enemigo me atacó De una manera Que a veces Uno Donde uno menos Espera Lo atacan Pero como yo entendí Que todo esto es Parte del negocio Parte del evangelio Como yo ya sé Ya estoy crecidito Sé que este es un ataque Por lo que viene Entonces me gozo Me gozo Por los problemas Porque eso me da Una buena señal Que voy por buen camino Porque cuando no sucede Nada Cuando todo está bien Pues el diablo dice ¿Por qué lo voy a atacar Si todo está tranquilo Con esto? Ni molesta No me da problema Pero Si usted se levanta En contra de él A querer arrebatar Las almas El diablo se va a enojar Si hay algo Que al diablo no le gusta Que usted Le hable de Cristo A una persona Y se levanta Con todo el infierno Pero que dice La palabra del Señor Que él está vencido Que está bajo la planta En nuestros pies Él está bajo la planta En nuestros pies Así que gozense En esta tarde Gozense porque el Señor Está con nosotros Amén Y Si quiere darle Un aplauso al Señor Déselo a él Para él Amén Para él es toda la gloria Y para él Toda la honra Nosotros solamente Somos instrumentos Somos vasos Somos vasos De barro Para que el extraordinario Poder y gloria El Señor Se lo lleve a él Y no a nosotros Somos instrumentos Nada más Sin él no somos nadie Si él no nos toca Si él no pone el querer Y el hacer En cada uno de nosotros Nada podemos hacer Amén O el secreto No por fuerza De voluntad Es más Me atrevo a decirte En esta tarde Por el hecho Que usted está aquí No porque usted haya querido No Usted está aquí Porque Dios Le agradó Que estuviera Le agradó a Dios Que usted diera En esta tarde Yo le tengo una palabra En este día Una palabra Que te va a bendecir Una palabra Que puede cambiar Tu paradigma Si muchas veces Venimos a la iglesia Y como que no pasa nada Venimos Cumplimos con el Señor Como decimos Señor Ya te cumplí Ahora déjame en paz Quiero vivir mi vida loca Allá afuera Y el otro domingo Si tengo tiempo Voy a venir No Esa no es la voluntad de Dios La voluntad de Dios Es que usted y yo Vayamos de gloria en gloria De gloria en gloria Dios es un Dios Ilimitado Es usted Soy yo El que ponemos límite a Dios Dios No tiene límite Hay un dicho En inglés Que dice The sky star The limit Pero en el Dios No hay límite En Dios Tenemos un Dios Ilimitado Amén Y en Dios Hasta el inglés Se nos sale Amén Gloria a Dios Bueno Busque por favor Conmigo El Evangelio de Marcos El Evangelio de Marcos En su capítulo 5 Y vamos a leer Del 21 en adelante ¿Lo tiene? Bien Dice Olvídense Olvídense del tiempo ¿Ok? Olvídense del tiempo Porque cuando hubo Cuando uno lo invitaban A la fiesta Del compadre De la comadre Cuando lo invitaban A la carne asada Ahí nos ponía horario Y qué casualidad Que cuando venimos A buscar al Señor Ahí buscamos la hora Así como Samuel Por Samuel Por este desesperado Perdió el reino Amén Olvídense hermano Usted está aquí En la casa del Señor Dios nos da 24-7 de vida Y nosotros No le podemos dar Dos, tres horas No Es más Antes de que usted Busque esa cita Si ya lo encontró Deténgalo ahí Yo crecí En el Evangelio Digo No crecí Mejor bien dicho El Señor nos alcanzó Con mi esposa En un ministerio Donde se acostumbraba Buscar de Dios Cuatro horas y media Un domingo Comenzaba el servicio A las dos de la tarde Terminaba a las nueve De la noche Perdón Un domingo Un domingo Me acostumbré Así que para mi Un servicio de dos horas Es como Un pestañazo Estoy acostumbrado Los elijo largo Porque ahí donde se mueve El Señor Entiendo perfectamente Que los tiempos cambian Si Los tiempos cambian Las personas Hace 25 años No son como los mismos Ahora todos Quieren rápido Al estilo microwave Quieren ahí Que quieren La comida rapidito Poner en el microwave Pero no es igual Como lo que se echa en casa Si o no Cuando te esposa Te dice Te estoy preparando Un suculento almuerzo Una comida bien sabrosa Usted se espera Si Pero No va a ser igual Como lo que usted compra Ya ha hecho Nunca es igual Entonces Se tiene que acostumbrar Porque te digo Que va a venir tiempo Que aquí va a haber Dos, tres horas Y usted no lo va a sentir Así que Preocúpese Por los que están Viendo la hora Cada rato O se queda O el Señor lo saca Uno de dos Amén Gloria a Dios Marcos 5, 21 En adelante dice ¿Lo tiene? Amén Sígueme ahí Dice Pasando otra vez Jesús en una barca A la orilla Se reunió alrededor de él Una gran multitud Y él estaba junto al mar El mar tipifica Significa el mundo El mar En donde encontramos los peces En el mar En donde están las almas En el mar En allá afuera En el mundo Verso 22 Dice Y vino uno de los principales De la sinagoga Llamado Jairo Y luego le vio Se postró a sus pies Y le rogaba mucho Diciendo Mi hija está agonizando Ven Y pon las manos Sobre ella Para que sea salva Y vivirá Verso 24 Jesús pues fue Fue pues con él Y le seguía Una gran multitud Y que dice Le apretaba Son tipos de gente Que quieren Quieren ver milagro En su vida Quieren que Dios Los bendiga Y todo Pero no quieren compromiso Amén Multitud Una cosa es multitud Otra cosa son los seguidores Y otra cosa son los discípulos Amén Dios hace una separación Verso 25 Dice Pero una mujer Que desde Hacía 12 años Padecía que De flujo de sangre Y había Y había sufrido mucho De muchos médicos Y gastado Todo lo que tenía Y nada había aprovechado Antes Que dice Le iba peor Cuando yo hablar De Jesús Como usted hoy Está escuchando De Jesús Porque estamos Hablando de él No estamos hablando De religión No estamos hablando De lo que yo De mí Estamos hablando De Jesús ¿Está de acuerdo? Dice Pino por detrás Entre la multitud Y que dice La parte final Y tocó su mando Quiera Dios Que usted este día Usted pueda tocar El manto de él Amén En el espíritu Porque decía Si tocare tan solamente Su manto Seré Salva Y enseguida La fuente De su sangre Se secó Y sintió En el cuerpo Que estaba sana De aquel Azote Luego Jesús Conociendo en sí mismo El poder Que había salido De él Volviéndose a la multitud Dijo ¿Quién ha tocado Mis vestidos? ¿Qué le contestaron Sus discípulos? Sus discípulos Le dijeron ¿Ves que La multitud Te aprieta? Y dices ¿Quién me ha tocado? Pero él Miraba alrededor Para ver Quién había Hecho esto Entonces la mujer Temiendo Y temblando Sabiendo Lo que en ella Había sido hecho Vino Y se postró Delante de él Se humilló Es lo que quiere decir Y le dijo Toda la verdad Verso 24 Y él le dijo Hija Tu fe Te ha hecho salva Ve en paz Y queda Sana De tu azote Levanta tu mano Conmigo Extiéndela Hacia el cielo Y vamos a Darle gracias a Dios En esta tarde Padre bendito Dios todopoderoso Rey de reyes Y Señor de señores El alfa Y el omega El principio Y el fin El cordero De Dios Que limpia Que quita Todo pecado Te pedimos En esta tarde Que seas tú Bendito Rey de gloria Que hablando A través de vasos rajados Señor Pero sabemos Que tú fluye Padre bendito En el nombre De tu hijo amado Padre bendito Te alabamos Te bendecimos Glorificamos Tu nombre Señor Te exaltamos Oh bendito Rey de gloria En esta tarde Te damos gracias Por el privilegio Que nos da Señor De poder venir A alabarte Bendecir tu nombre Recordando lo que tu palabra Nos dice Que donde dos o tres están Ahí estás tú Señor Tu presencia es real Aquí Padre bendito Te pedimos Señor Que envía En esta tarde Dios mío Tu bendición Tu gracia Activamos ángeles Que no tengo nombre Pero en el nombre De aquel que dijo De aquel que dijo Que todo poder Te ha sido dado En el cielo En la tierra En la tierra Y debajo de la tierra Para que el nombre De Jesús Se doble toda rodilla Y toda lengua Confiese Que tú eres el Señor Para gloria de Dios Padre Traemos Señor A la obediencia De Cristo Cada mente Toda distracción Señor Limpiamos los aires En esta tarde Señor Sujetamos Al hombre fuerte Sujetamos Señor A todo demonio Señor Padre bendito Todo demonio De brujería De hechicería De religiosidad De envidia De celo Lo atamos Lo encadenamos Lo inmovilizamos En el nombre Poderoso de Jesús Y declaramos Señor Que tu palabra Es el que nos bendice Tu palabra Es el que nos sana Tu palabra Señor Es el que nos liberta Tu palabra Señor Es el que nos vivifica A ti te damos Toda la honra Y toda la gloria Por los siglos De los siglos Señor Amén Amén Y amén Fuerte aplauso Para el Señor hermano Gloria a Dios Usted leyó conmigo En esta tarde Que Dice que había una mujer Que había estado Sufriendo flujo de sangre Por doce largos años Se puede imaginar Una persona Con esa enfermedad Hoy el flujo de sangre Es equivalente a A la que conoce Bueno las mujeres Saben de eso Verdad Hay una enfermedad Que es Es el equivalente De hoy en día Y sabe que lo más triste Que esta Esta mujer dice Que había buscado Ayuda en todo lado Había ido con Todos los médicos Yo puedo Puedo imaginarme Que ella Era una mujer Porque ahí dice Que había gastado En todo Quiere decir Que es una mujer Pudiente Una mujer que tenía Medios económicos Y iba con los mejores Médicos de aquel tiempo Pero ningún médico Lo podía sanar Y es que te voy a decir En esta tarde Mi querido hermano Querida hermana Que está aquí Amigo que lo visita Que los médicos No sanan Los médicos Son reparadores De cuerpo El que sana Es Jesucristo Jesucristo Es el único Que puede sanar Jesucristo Es el único Que puede liberarte Los médicos ayudan Dios bendiga A los médicos Mi esposa Es enfermera Y ella todos los días Y ella todos los días Me cuenta Cuando los médicos Le dan una mala noticia A la persona ¿Sabes qué? Ya no hay remedio Cuando a él le dicen Los médicos Lo llaman Un cuarto especial Porque me ha contado Donde le dan La mala noticia A uno Donde A uno Los médicos Que muchos no creen En Dios Dicen Si tú tienes religión Y si tú crees en Dios Encomiéndate a Dios Porque ya no hay remedio Solo tienes tres meses de vida Seis meses Pero yo te tengo La buena noticia En esta tarde Jesucristo Tiene todo el poder Para salvarte Para sanarte Él tiene todo el poder Para libertarte No importa En el hoyo que has caído Él es el único Que te puede sacar De ese hoyo De esa esperación Él es el único Que tiene ese poder Esta mujer Como en el caso De muchas personas Sufrían debido A una enfermedad crónica Y prolongada Hasta llegar A doce años Ese es un número Usted sabe Que los números Tienen significado Doce en la Biblia Es un número De gobierno Ese número Que nos indica Que la enfermedad Ya la gobernaba La vida de esa mujer Su sufrimiento En este punto Era de día Como de noche O sea A él le daba igual Ella sufría De día Como de noche En otras palabras No tenía paz Y es que Déjame decirte En esta tarde Hermano Mi querido hermano En Cristo Que el ser humano El que necesita Es paz En su interior El alma Tal vez usted Ha escuchado Un poquito Del alma El alma Es la palabra Es psiquis En hebreo Es nevesh Pero El alma Es psico Por eso Dice allá afuera Que allá Usted sabe Que los hijos Del diablo Psíquico Si se refieren Al alma El alma Del ser humano El que está enfermo La gente dice Que estoy enfermo De tal enfermedad Pero el que está Enfermo En realidad No es el cuerpo El cuerpo Es consecuencia Porque el alma Está herida Está enfermo Y Dios necesita Sanar al alma Dios le interesa Que tu alma Esté sana Para que le puedas Glorificar Para que le puedas Exaltar su nombre Para que pueda Declarar la maravilla De Dios Es el alma El ser humano El que necesita Que Dios lo sane Es el alma Que Dios necesita Lo quiere salvar Porque dice la Biblia Y ahorita Lo vamos a ver en el texto El alma Que pecale Morirá El alma Que pecale Contra Jehová Morirá Es el alma Que necesita Ser sanado No tu cuerpo Tu cuerpo Dios lo sana Si Pero sabe Cuál le cuesta Más a Dios Y no es que No tenga el poder Porque la mayoría De veces La gente No quiere Dejarse sanado La gente No quiere Que Dios lo sane Y prefiere Vivir en la amargura En el odio En el celo En la envidia Pero No dejen Que Dios Obre en ellos En él En ella Yo te tengo Una buena noticia En esta tarde Si usted se atreve A creer a Dios Pero quiere sanar Su alma Muchas veces Hermanos Venimos a la iglesia Y aquí danzamos Y gloria a Dios Aleluya Traemos la Biblia Debajo nuestro brazo Pero muchas veces Pero muchas veces Tenemos herida Aquí en el alma Y Dios Quiere sanarnos Un alma sana Un alma Que está Sanito Que no tiene Puertas abiertas Puede glorificar El nombre de Dios Puede con toda Confianza Puede con todo El poder De testificar Eficazmente Allá afuera Es el alma Que está herida Y es el alma Que necesita Que Dios lo sane Por eso Vemos muy Muy seguido En las iglesias Cristianas Venir Una tras otra Vez Un predicador Invitado O a veces El siervo de Dios Quien está enfermo Y ahí va la gente Una y otra vez Y dice Pregunta ¿Por qué no puede ser Sanado esta enfermedad? Y se pregunta ¿Por qué yo no puedo No puedo avanzar? Es porque tu alma Está herida Tu alma Dios está interesada En sanarlo Diga conmigo alma Usted sabe que David El rey David Le tuvo que hablar A su alma Alma mía Alma mía Alaba a tu señor Hay momentos Que ustedes Se tienen que hablar A sí mismos Alma mía Alaba a tu señor Recuerda Quien es el socorro Hay un tiempo Donde usted y yo Tengo que recordarnos Las promesas de Dios Hermano Y las promesas de Dios Son inefables La promesas de Dios Es sí Es verdadera Pero tenemos que Reconocer y entender Que muchas veces Dios quiere obrar En nuestra vida Y nosotros no queremos Es como está Como aquel Y yo sé que no hay Ninguno aquí Aquel que está enfermo Porque se quebró Un pie Que se yo En trabajo No sé Se lastimó Y quieren Y Dios Y Dios les dice Yo te puedo sanar Pero no les conviene ¿Saben por qué Muchos no quieren Dejarse sanar Sanarse? Porque me interesa El billete Dicen no Porque tengo un caso Si no lo puedo perder Prefieren más ganar El caso Que lo que Dios Quiere hacer con ellos Entonces Pero yo sé que Aquí no hay ninguno Amén Entonces hermano Tenemos que entender Que el alma Dios necesita sanarlo Es el alma El que está herido El alma ¿Cuántas veces Usted se ha sentido Alegre, gozoso? ¿Cuántas veces Se ha sentido triste? Es tu alma Un precador Muy conocido Decía Cuando usted Cuando usted mete El dedo en el juego Usted lo hace así Porque sintió ese calor No fue el dedo No fue la carne Fue el alma Que sintió ahí El quemazón ¿Me entiende? Entonces Es el alma Que Dios necesita Sanarlo Esta mujer Su condición Ya dice que Se había hecho crónica Y había Empeorado Lejos de curarse Más se aumentaba No solamente Su temor Su debilidad La irritación Que causa esa enfermedad Por causa de la enfermedad Sufría mucho Sino que también Su estado económico Dice que había gastado Todo cuando Todo En los médicos Por eso te quiero decir En esta tarde Dios bendiga a los médicos Dios bendiga a la ciencia médica Lo necesitamos Sí Pero no dependa usted De los médicos Sus sanadores Es Cristo Su salvador Es Dios Él no puede sanar Entonces Tenemos que confiar En Él Tenemos que creer Que Él no puede sanar Y mejor aún Él no puede liberar Porque un alma Atormentada No puede glorificar El nombre del Señor Un alma Afligida Lo que menos quiere pensar Es venir a la iglesia Está atormentado Está el enemigo Le pone una barrera Y no puede ver Lo que Dios quiere hacer En su vida Por eso cada vez Que usted se sienta Cuando usted pueda Cuando usted pasa Por esos tiempos Todo lo que tiene que hacer Quédese calladito Calmadito Cálmese Respira hondo Y vaya Busque la presencia Al Señor Y no necesita Decirle todo Solo pone una alabanza Una alabanza Como nos enseña Muchas veces Nuestro pastor aquí Que Él pone Alabanza Ahí está No necesita decirle nada Dele alma mía Que te sienta Quieto Quieto alma Deja que Él se reposa En el Señor Reposa en Él Él es nuestro reposo ¿Cuánto creen Que Dios Es nuestro reposo? Nuestro reposo Así que Salmo 86 6 dice 88 6 Salmo 88 6 Dice de esta manera Me has puesto En la fosa Más profunda El lugar es tenebroso En las profundidades Así se sienten Las personas Así se siente Una persona Que no tiene a Cristo Mayormente Si no tiene a Cristo Mayormente Si no ha tenido Ese encuentro Personal Con nuestro Señor y Salvador Va a estar así De esa manera En lugares Profundas Y eso es lo que El diablo quiere Que el Señor Reprenda en esta noche Él tiene a las personas Allá afuera En fosas Profundas En el adulterio En la fornicación En la mentira En el engaño En las drogas ¿Cuántas veces Tal vez usted Se ha encontrado Con gente Que quieren buscar De Dios Que tienen ese anhelo Buscar de Dios Pero no pueden Te dicen Es que siento Como que alguien Me jala Quiero ir Pero a lo mejor Vienen Y a mitad del camino Se regresan ¿No le ha pasado a usted eso? O tal vez No ha invitado a ninguno Tal vez Por eso Pero a mí me ha pasado Mire Yo he venido Hasta el texto Me he dicho Vamos a venir Ahí vamos a estar Ahí voy a estar Y no llegan Porque a mitad del camino El diablo Los envuelve Y los lleva De regreso Entonces nosotros Tenemos que entender La razón El motivo Porque Cada vez que usted Evangelice a alguien Cada vez que Usted Abre de Cristo A una persona Vaya a la raíz No vaya por las ramas Si una persona Tiene problemas Con alcoholismo ¿Qué te está diciendo? Tiene un problema En su alma Con alcoholismo Está atado Por ese demonio De alcoholismo Dile Pero usted viene A la iglesia Dios lo va a liberar Porque solo Cristo Tiene el poder Yo conocí a una persona Que por años Incluso Cuando estaba Como decía El hermano Jorge Mi hermano George Cuando andaba De mayoso En el mundo Eran buenos Como decían Eran buenos Cheros para tomar Si Pero Y él se metió Un tiempo A los alcohólicos Anónimos Y un tiempo Dejó de tomar Como 10 años Pero después Volvió ¿Saben por qué? Porque el alma Estaba herida El alma No había sido liberada Pero mire Su servidor Tiene más Casi 18 años Que nunca Necesiste una gota De alcohol Nunca ¿Saben por qué? Porque cuando Dios Libera Te libera Cuando Dios Te sana Te sana de verdad Cuando Dios Te bendice Te bendice de verdad No te mentiras Y ese es el evangelio Y con eso No te quiero decir Que no te puede venir Una enfermedad No te puede venir Una circunstancia Porque los problemas Parte de la vida Los problemas Son parte de la vida Pero en quien hemos Confiado En Cristo Él tiene todo el poder Él tiene toda la autoridad Para reprender Esos demonios Que nos atormentan Muchas veces Tiene todo el poder Para sanarnos Para liberarnos Amén Entonces Y así como se siente Una persona enferma Angustiada Del alma Siempre hemos escuchado La razón de las enfermedades Radican en el alma Tanto así O porque Por falta de perdón O por los pecados Escondidos O por rebeldía A la voluntad de Dios Y la consecuencia Es una enfermedad Una depresión Odio Amargura Y soledad ¿Sabe que en este país El demonio más fuerte Que ataca a la gente No es el demonio Del adulterio Ni de la brujería Nada de eso El demonio Número uno De este lugar De este país Que ataca a la gente Es el demonio De depresión ¿Cuántas personas Se quieren suicidar allá? Asústense Hasta hay cristianos En la iglesia Se quieren suicidar ¿Saben por qué? ¿Saben qué significa eso? El alma está herida El alma necesita Ser sanada Y muchas veces Por falta de perdón El cristiano O no cristiano La persona El hombre La mujer Que no pueda perdonar Dios no lo puede Perdonar tampoco Y van a venir Verdugos Sobre su vida ¿Cuáles son los verdugos? Las enfermedades ¿Cuáles son los verdugos? La depresión El odio Hay cristianos Que no pueden perdonar Y tal vez Si la ofendieron La maltrataron Abusaron de él O de ella Hace 25 años Ya el cuate Ya murió Y él y ella No pueden perdonar El alma está herida El alma está abierta Necesita ser sanada ¿Y con qué Dios puede Sanar el alma? Con la palabra del Señor Dice la palabra Es medicina Para nuestro cuerpo El alma Dios lo necesita sanar Hermano Para que podamos ser Hombres y mujeres De Dios Fuerte en él Por eso Nosotros Muchas veces Queremos invitar a algo O invitamos a alguien Y no tenemos el poder La autoridad Porque si nosotros mismos No estamos libres Dice que si alguien Si alguien Si alguien ¿Cómo alguien puede Liberar a alguien Si también está atado? Imposible Pero cuando esa persona O ese hombre O esa mujer Está libre Tiene el poder La autoridad Para librar a otros Esa es la razón Hermano En esta tarde Si Dios te está hablando Dígale Señor Esta tarde Mi alma necesita ser sanada Dígale Señor Tú estás aquí Yo quiero ser sano No de la enfermedad Primero tu alma Dios le interesa El alma Primero El alma Diga conmigo alma Alma Hay momentos Que necesitamos Hablar al alma Entonces ¿Por qué? Porque por eso Hay consecuencias Como te estoy diciendo A veces hay gente Que no pueden perdonar No pueden Este Tienen odio Tienen coraje Su servidor Cuando Huérfano Desde la edad De los ocho años Mi papá Trabajaba En Con el gobierno Y a veces lo mandaban Por dos semanas Me quedaba Yo solo Con una hermana Que me lleva dos años Yo fui abusado Y no me da pena Ni vergüenza Decirlo Porque Te estoy testificando Para que sepas El poder de Dios Y yo un día Tuve que tomar La decisión De perdonar A esa persona Un día Que tuve a mí Ahí Frente a frente Tenía la oportunidad De vengarme Tenía la oportunidad Delante de la gente Y podía Este Avergonzarlo Pero no Me dijo Señor No Si tu no perdonas Yo no te puedo Perdonar Si esta tarde Dios te está hablando Si tu no perdonas Yo no te puedo Perdonar a ti No puede Dios es un Dios De perdón Dios es un Dios De perdón De tal La maldad Que así Él nos perdonó Él nos tomó En cuenta Dice que Lo arrojó Al fondo De la mar Y nunca más Se acordó Entonces nosotros Necesitamos Perdonar Para que el alma Este libre A mí A mí nadie Me ofende A mí que me hacen Cara A mí nadie Me ofende A mí que me trabajó Por todas esas áreas Ya no hay nadie Me ofende Ya cuando alguien Me ofende Digo pues una más Contera Que la gente Se ofende Por cualquier cosa Por eso Aquí en las iglesias Hay mucha gente herida Y Dios Los quiere sanar Porque Dios Quiere Como decía la palabra El día de ayer Perdón Dios quiere Cambiar los tiempos Dios es el que Cambia los tiempos Las edades Él quiere Acelerar los tiempos Él quiere Acelerar los tiempos En ti Él quiere Glorificar su nombre En ti Pero tienes que Estar sano El alma Esa conmigo Alma El alma Es que necesitamos Ser libre De todo prejuicio Amén Porque si no Dios no nos puede Perdonar a nosotros También Tenemos que Pedir al Señor Y que nos dé Ese don De perdonar Si el Señor Yo perdono A Mengano Fulano El que me hizo daño El que me debe Diez dólares Hace veinte años Perdónalo hermano Por diez dólares No se deje quitar La paz Amén Gloria a Dios Y así como se siente Una persona Dijimos Enferma Angustiada Del alma Siempre vamos a escuchar La razón De las enfermedades Es la razón Porque Tenemos que revisar Porque si Dice su palabra Que por suciaga Ya fuimos sanados Y no Y todavía seguimos enfermos Debe ser por una razón No será No será Que porque necesitamos Perdonar No será Pregúntese usted mismo No será que Dios Nos quiere perdonar Porque nosotros Necesitamos perdón Perdonar Para que nos perdone Para que salgamos De ese prejuicio De esa atadura Que el diablo Nos tiene allí No será Entonces necesitamos Perdonar Venga conmigo Por favor A Ezequiel Busque conmigo El libro de Ezequiel ¿Cuánto puede glorificar El nombre del Señor? Está aprendiendo algo Hermano ¿Sí? Aunque sea una palabra Que quede en su corazón Una palabra Que te lleves Es ganancia El día de mañana Dios te va a recordar A los demás Pero déjese sanar Su alma Hermano Déjese sanar Su alma Dios está interesado En sanar Nuestra alma ¿Lo tiene? Ezequiel 18 Vamos a leer Del verso 4 y 5 He aquí Todas las almas Dice Dios Son mías Como el alma del Padre Así el alma del Hijo Es mía El alma que pecare Esa morirá Verso 5 Y el hombre Que fuera justo E hiciera según El derecho Y la justicia Ahí déjese El alma Que pecare Esa morirá Ahora bien Usted me puede decir Pero Yo estoy Soy cristiano Yo no peco ¿Si? Cuando no le creemos a Dios Cuando no No podemos perdonar Cuando tenemos Odio Cuando tenemos Cedo Contro de hermanos Tenemos envidia ¿Qué es eso? Eso es un pecado No tenemos que ver Envidia Aquí en nosotros Como Dios Me está usando a mí Porque este es mi tiempo Mañana te va a levantar A ti ¿Si? Así es Así es Dios Él es el dueño De la obra No nosotros A él le place Recuerda que él Mira el corazón Si tienes un corazón Dispuesto para él Tienes el anhelo Dios te va a levantar En el tiempo de él No nuestro tiempo Es cierto Que Dios quiere Aceder a los tiempos Pero eso no quiere decir Que también nosotros Queremos ayudar a Dios Y que hay Que va a hacer esto El otro No entonces Tenemos que tener Precaución Tenemos que tener Mucho cuidado Pero aquí la palabra Dice que el alma Que pecare Esa morirá Y el verso 21 Dice también El 20 y 21 Vamos a leer Ezequiel 18 20 y 21 El alma que pecare Esa morirá Lo vuelve a recalcar El hijo no llevará El pecado del padre Ni el padre llevará El pecado del hijo La justicia Del justo será Sobre él Aquí podemos ver Que el pecado De los padres Los hijos No lo van a pagar Ni los pecados Del hijo Los padres Lo van a pagar Cada uno Es responsable Delante de Dios Cada uno Es responsable Delante de Dios ¿Qué más dice también? Romanos 6, 23 Ustedes saben Que dice que La paga del pecado Es muerte Más La ládiva El regalo de Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Así que cuando Nosotros perdonamos Dios nos perdona Y nos da el poder Para dominar El pecado Muchas veces Hay cristianos Que no pueden dominar Sobre el pecado Porque no pueden Perdonar Porque tienen odio Tienen celo Como te lo estoy repitiendo Y en nuestros corazones No tiene que haber Nada de eso Tenemos que estar libres Lo único que tiene que estar Lleno de nuestro corazón Es lo que Del Espíritu Santo Como nos hablaba el Señor Hace unos par de semanas atrás Amén Miren como Dios Nos habla hermanos Lo que sucede Es que nosotros Venimos distraídos Por eso No captamos Lo que Dios nos habla En ese momento Anoche Dios nos hablaba De aceleramiento De cambiar los tiempos Dios va a cambiar Los tiempos Eso quiere decir Que lo que nos tomó Años en lograrlo Va a tomar Pero meses Lo que tomó meses Va a tomar semanas Días ¿Por qué? Porque es la voluntad De Él Recordemos que Cristo Está allá a la vuelta De la esquina Y Él no se va a llevar Una iglesia herida Una iglesia dividida Una iglesia con odio Con celo Porque imagínense Allá en el cielo Cada quien se va Los pentecostales Peleando con los bautistas Y los bautistas Con los No hermano No va a funcionar así Dios nos tiene que llevar En paz Sí o no Y donde Dios Nos va Nos va a liberar Nos va a sanar Aquí en la tierra Es como ya te lo compartí Más de una oportunidad Ahí dice Ay Dios Yo prefiero La bendición espiritual Yo no quiero La bendición económica Por eso Todo el tiempo Se pasa en escasez Nunca pueden glorificar Al Señor Siempre está en escasez En escasez Dios los quiere bendecir Ellos se resisten Y Dios Nos quiere bendecir Aquí en la tierra En el cielo ¿Para qué yo lo necesito? O sea allá en el cielo Dice que vamos a caminar En calle de oro ¿Cuántos creen eso? Aquí donde usted necesita La gracia Es el favor de Dios Aquí en la tierra Aquí Aquí donde usted necesita Glorificar el nombre Del Señor No allá en el cielo Allá en el cielo ¿Para qué? Si allá lo tenemos todo Aquí en la tierra Dios nos quiere sanar Nos quiere liberar Nos quiere ver sanos Amén Emocionalmente Nos quiere ver Sanos físicamente Por eso Para los que Están batallando Con ese demonio De enfermedad Y usted quiere sanar Hermano Hermana Pero examínese ¿Cuál es la raíz? ¿No será que no falta De perdón? Como decía una hermana Aquí no está Por eso voy a tomar La libertad Tampoco voy a mencionar El nombre En una reunión Que teníamos No sé si ayer Esta semana Que decía tristemente Tenía un familiar Cercano De ella Que por años Ella nos contaba De que había tiempo Que buscaba de Dios Y otro tiempo No, no podía El alma Necesita ser sano El alma Dios lo necesita sanar Para que esa persona Pueda crecer Sanamente En el evangelio Hay cosas Donde tenemos Que buscar la raíz Si todo el tiempo Usted diezma Estó ofrenda Y nunca mira Y nunca mira La mano del Señor En su economía No será que Hay que ir a ver A ver allá La raíz del problema No será que Antes de venir a Cristo Usted hizo algún pacto Con algún brujo Un hechicero Y ahí El diablo Ató su economía Su finanza Y por más Que usted diezma Por más Que usted ofrende Por más Que usted dé pacto O primicia No puede salir De la escasez Tiene que Investigar Tiene que ver La raíz Hay que ir a ver La raíz ¿Por qué? Yo un tiempo Les compartía Les compartí Una vez Que yo era Una persona Muy Muy Acomplejado Una persona Miedosa Hermano Ya con mi esposa Ella se iba a trabajar De noche Y me daba miedo Imagínense hermano Hasta donde era Mi caso Pero yo Te dije Esto no es Esto no es normal Esto no es normal Tú fui a la raíz Y Dios Me hizo ver Que en el vientre De mi madre Cuando mi madre Estaba embarazada De mi Ella recibió Temor Y eso me lo Me lo pasó a mi Hay cosas que vienen Por eso Querida hermana Nunca maldiga a su hijo Ay Que eres tonto No Usted tiene que decir Declarar palabras De bendición a su hijo Nunca diga hermana A su esposo Las hermanas Son las mujeres Allá en el mundo Claro En el cristianismo No Las mujeres son especialistas Para maltratar A los esposos Lo maldice Nunca te va a prosperar En nada Aquí y allá Lo está maldiciendo Tenemos que tener Mucho cuidado Lo que hablamos Muchas veces hablamos Y nos entrelazamos Con nuestra boca Con la palabra Que decimos Este es el evangelio Usted no ha venido aquí A ver Que aquí Aquí hay santos Y santos vivos Reales Con problemas Pero somos santos Del Señor Entonces tenemos que Tener mucho cuidado Hermano Hay que ir a la raíz Pero el alma Es la que está enferma El alma Dios lo necesita Que está interesado En sanarlo Por eso Tóquese así Y bendiga su alma Diga alma mía Bendice tu Señor Alma mía Estás próspera Estás bendecido Si necesitamos Ir a la raíz Hermano Y este es el evangelio Este es el evangelio Que dice la palabra Al Señor En Juan 8 31 Conoceréis La verdad Y la verdad ¿Qué va a ser la verdad? Lo va a liberar Ya sabemos Que el campo de batalla De un cristiano Está aquí En la mente Aquí todo está Que no le podemos creer A Dios Que Él nos puede bendecir Que no podemos creer A Dios Que Él nos puede levantar No lo creemos Y solamente Venimos a un cultito Y venimos Nos sentamos Gloria a Dios Aleluya Oh ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Gloria Aleluya Pero allá Allá afuera Está nuestra realidad Allá afuera Allá afuera El día de mañana Esta semana ¿Sí? Cuando recibes Una mala noticia ¿Cómo lo vas a enfrentar? ¿Cómo lo vas a enfrentar Ese problema? Pero yo te tengo Una noticia En esta tarde Dios está en control De todo Dios nos quiere bendecir Dios nos quiere levantar Y cuando te hablo De bendición Es el alma Primeramente Que nos quiere bendecir Con salud Nos quiere bendecir Bendecir con salud Yo no sé Si usted se alegra Por eso Que Dios quiere Está interesado En bendecirlo Con salud Amanece un cuerpo Y no estoy Pediendo Nada de eso A nadie Simple y sencillamente Estoy diciendo Que Dios nos quiere Bendecir con salud Y si usted Se ha perdido Su salud Usted tiene que ir A la raíz Tiene que ver ¿Por qué? Porque Dios Está interesado Él ya dijo La palabra Usted ya está sano Usted ya está bendecido Nos corresponde A nosotros Creerlo Aceptarlo Que es así Que así es Amén Ese es el evangelio Hermano Ese es el evangelio Ella reconoció Que necesitaba ayuda Tenemos que reconocer Que estamos muchas veces Heridos Del alma Y necesitamos que Dios Lo sane Ella reconoció Que necesitaba Que alguien Lo rescatara Y el único Que podía rescatarla Es nuestro Señor Jesucristo Pero para eso Ella tuvo una actitud De humillación Dice que se humilló Y fue humilde Reconoció Y fue humilde Su condición La gente La gente No sabe Lo que es su humildad La gente Cree que humildad Es aquella persona Que anda sin zapatos Que anda todo Esa no es humildad Eso se llama pobreza Eso se llama escasez Miseria La humildad Es cuando Dios Te dice Ven a mi casa Te quiero sanar Te quiero levantar Y la persona Viene Es obediente Esa es la humildad Que la Biblia hace La humildad No es en la ropa La humildad Es interno Del corazón Cuando usted dice Señor No importa Que me van a decir Yo vengo aquí A clamar Yo vengo aquí Señor A humillarme Delante de ti Esa es humildad Los demás Es cuento Los demás Solamente Lo que usted Quiera poner Pero lo hemos Lo hemos tergiversado La palabra humildad Con miseria Con escasez Una Ay que humilde La persona Cuantos orgullosos Hay Y a veces En la iglesia Fuerte Lo que estoy diciendo Esa es la verdad Es fuerte Lo que estoy diciendo Pero es la verdad Cuantos orgullosos Hay en la iglesia Hermano Que no pueden Humillarse Y por eso No pueden avanzar Por eso Muchas veces A consecuencia No tienen paz Jesús dice En su palabra Mi paso Dos mis pasos Dejo No como el mundo La da No se turbe Nuestro corazón Dice el Señor No se turbe Tu corazón Hermano Dios está En control De todo Pero es necesario Que usted y yo Nos humillemos Delante de Él Si nos dejamos Sanar el alma Alma Ya conmigo Alma Esta noche Si usted abre Antes de ir a acostarse Hable a su alma Enciérrese ahí Si nadie lo quiere ver Y hable con su alma Dile a partir de hoy Almita querida Te vas a sujetar Al Espíritu Amén Cuantos da un fuerte Aplausos al Señor Cuantos creen Que Dios le está hablando Si Dios le está hablando Recibe la palabra Al Señor Recibe Porque es de Dios No te estamos hablando De nada Estamos hablando De Jesús Estamos hablando De la palabra De nuestro Padre Celestial Estamos hablando De lo que Que el Espíritu Santo Nos quiere enseñar En este día Amén Aquí Regresemos por favor A Marcos Donde comenzamos Romanos 5 Perdón Marcos 5 Perdón Perdón El Evangelio de Marcos Capítulo 5 Vamos a leer Verso 26 Me parece Donde dice ¿Qué dice? El 26 O perdón 28 Más del 28 Dice ¿Por qué decía ella? ¿Qué decía la mujer? Si tan solamente Tocara el monte Perdón El Tocara Su manto Seré salva ¿Qué es lo que Pero ella tuvo Una actitud De humildad Como estamos diciendo Ella se humilló Reconoció Que necesitaba ayuda ¿Cuántas personas Dios los quiere Ayudar Y no quieren? Son masoquistas Prefieren Este Sufrir Que Dios los libere Que Dios los sale Que Dios los transforme No se dejan Y entonces Dice el Señor Pues no puedo hacer Nada por ti Porque Él dice Que no va a violentar La voluntad de nadie Él tiene todo el poder Pero no lo va a hacer Si tú no te dispones Él no violenta La voluntad de nadie Si es Bueno Si es Dios Que dice Que por qué estoy así Que me ven Y me salen Actitud De orgullo Dios no trabaja así Si Dios me quiere Bendecir ¿Por qué tengo Que diez más? Dios no trabaja así Está pesado ¿Verdad? ¿Cuándo puede Glorificar el nombre Señor todavía? ¿Cuándo puede Decir Señor Gracias Yo me gozo Porque Dios Me está hablando A mí primero Yo me gozo Porque Dios Me quiere Sanar a mí primero Antes que ustedes Amén Para que yo le pueda Servir mejor Un soldado herido No puede ir A una batalla Imagínense Un soldado Todo herido Y con el fusil Así Y ve al enemigo El enemigo Y lo va a disparar Solito Y lo va a caer ¿Sí? Pero Y así muchos cristianos Dice Hijo Yo te quiero Usar de aquí Allá Pero no puedo Porque todavía Estás enfermo El alma Deja de sanar El alma Esta tarde Y verás Vas a venir A testificar Con el pastor Amén De lo que Dios Puede hacer contigo Somos poderosos En Dios hermano Lo que pasa Es que nosotros No le creemos Salmo 103 4 Si lo busca Salmo 103 4 Gloria a Dios Gracias Señor Mi alma Mi alma Te alaba Mi alma Te bendice Gracias Señor Por hablarnos Gracias Señor Por hablarnos A tiempo Y fuera de tiempo Te alabamos Te bendecimos Señor Salmo 103 4 Lo tiene Dice El que rescata Del hoyo Tu vida El que te corona De favores Y misericordia Yo te quiero decir De paz del Señor En esta tarde hermano El Señor Quiere rescatar Tu vida Del hoyo De los problemas Que estás pasando Él te quiero Quiero coronar De favores Él quiere mostrar Su misericordia En nosotros La Biblia dice Que Él se complace Más en hacer misericordia Que en ejecutar Juicio Dios no se agrada Ejecutar juicio Sobre la gente A Dios le duele Pero Dios Es un Dios justo Él paga Lo que las personas El ser humano Le conviene O como se llama No le conviene Lo que Él ha sembrado Lo que Él ha sembrado Por eso Hay gente allá afuera Dice ¿Por qué Si Dios existe ¿Por qué Estoy pasando eso? Porque no tiene Una actitud De humillación No se quieren humillar No, ¿Por qué Tengo que ir a una iglesia? ¿Por qué Dios no me quiere sanar aquí? ¿Cuántos Tal vez alguna vez Dijeron eso? Si Dios existe ¿Por qué No lo va a hacer Aquí en mi casa? ¿Por qué Tengo que irme Allá a una iglesia? Una actitud Orgulloso Y a lo orgulloso ¿Qué dice la Biblia? A lo orgulloso Yo lo veo de lejos 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 Pero a lo humilde Dios se acerca Pero a lo humilde Dios se pone a su disposición Y dice ¿Qué quieres que te haga? Como cuando Le dijo a los ciegos Hijo de David Ten misericordia de mí Hijo de David Ten misericordia de mí Y Jesús Se acercó Miren Lo que Jesús Les preguntó Una pregunta Hasta medio Tonta ¿Qué quieres que haga Por ti? Si Jesús Sabía que Estaban ciegos ¿Y qué dijo el ciego? Que recobre la vista ¿Qué dijo Jesús? Hecho está Reconoció Entonces nosotros Tenemos que tener Esa actitud también Decir Señor Ayúdame Este problema Se me está ya Saliendo de las manos Pero yo a ti confío Me humillo Delante de ti Señor Hazme misericordia Nunca digas Que le haga Nunca le pides a Dios Que haga justicia Porque vas a perder A Dios siempre se le clama Por misericordia Porque si le pides justicia Ni tú te vas a quedar parado Porque todos somos injustos Delante de Él No dice la palabra En el romano En su primer capítulo Que no hay gusto Ni a siquiera uno ¿No has leído? Entonces pídele misericordia Siempre Yo a Dios siempre Le clamo Por misericordia Señor Te pido Misericordia Mira esta área Señor Ten misericordia de mí Tenemos que tener una actitud De humillación Delante de Él Para que Él Obre Para que Él nos pueda perdonar Para que Él se glorifique Dice en Romano 3.23 Por cuanto todos pecaron ¿Y están qué? Destituidos Separados De la gloria de Dios Entonces ¿Qué es lo que nos hace Una separación Con Dios? Es pecado Es pecado Y muchos se preguntarán Pero hermano ¿Qué es pecado? Porque hay gente Que no sabe Lo que significa pecado Pecado es Errar al blanco Hablando bíblicamente Cuando Dios dice Que solo Podemos tener una esposa A los hombres Y los hombres Buscan dos, tres mujeres Están errando al blanco Ese es pecado Cuando Dios dice Bendiga y no maldiga Si nosotros maldecimos Ese es errar al blanco Ese es pecado Ese es pecado Dígan conmigo Pecado Es errar Al blanco Ese es el pecado No es que Pecado es Oh Alguien mató Diez personas Que alguien robó Un millón de dólares No Pecado es desobediencia Pecado es la rebelión Pecado es que si No, yo no Yo Como la gente Tristemente Que no conoce Del Señor Y cuando uno Les habla de Cristo Yo no quiero nada Yo tengo mi religión Y yo soy de esta religión Y a mi nadie Me va a sacar Rebelión contra Dios Rebelión pura Porque Dios No es religión ¿Quién le ha dicho A la gente Que Dios es Mormón Que es cristiano Que es evangélico Él es Dios Él es espíritu Para comenzar Dios es espíritu Y los que Se acercan a Él Dicen que es necesario Que Él le crean Que Él existe ¿Sí? Que tenemos que buscarlo En espíritu Y en verdad No estamos hablando De religión Estamos hablando De un Cristo Que existe Que vive Que Él quiere Que tengamos Una relación personal Con Él Ese es el Evangelio De Jesucristo No es religión No es un cambio De 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 Algo externo Es un cambio Del corazón ¿Sí? Y esa es la razón Por qué muchas veces La gente Pelea contra Dios Cuántas Desastres Hay en el mundo Pero por qué Dios No mete su mano Porque son rebeldes Son orgullosos Son religiosos Legalistas No quieren saber Nada de Dios Pero eso sí Quieren que Dios Lo saña Oh sí Dios quiere que lo bendiga Que no pase nada Pero Son desobedientes A Dios Y Dios no obra De esa manera Si a nosotros Nos cuesta hermano Dice que el justo Con dificultad Se salva ¿Qué será Los que no Quieren No obedecen En el Evangelio De Jesucristo ¿Ha leído esa cita? ¿Ha leído? Si no buscas Ahí lo vas a encontrar Está escrito Entre Génesis Al Apocalipsis Lo vas a encontrar ¿Amén? Si con dificultad Nosotros Nos salvamos Imagínense Que el que no quiere Nada con Dios Está duro ¿Verdad? Pero nosotros Tenemos que Tener mucho cuidado Nosotros tenemos que Como dice el apóstol Pablo Me parece Nos dice Pero yo no Pero una cosa hago Olvidándome lo que queda atrás Y prosigo hacia adelante ¿Cómo es que hacia adelante? Si te ofendieron Si te lastimaron Si hicieron eso contigo Olvida Sepúlta Y siga Siga hacia adelante Dios nos quiere levantar Dios quiere hacer Cosa grande aquí La presencia de Dios Está en este lugar Pero nosotros Somos nosotros Los que necesitamos Cambiar nuestra actitud Somos nosotros Los que necesitamos Que Dios Que nos dejemos Que el alma Dios lo sane Para que seamos Hombres y mujeres Fuertes en la mano De Dios ¿Amén? Para que Desde que el demonio Nos mide allá Cinco o diez millas Salga huyendo ¿Amén? Donde no necesitamos Tomar mucho tiempo Para liberar a una persona Solamente con Basta con que lleguemos Y el demonio Se va a percibir De la presencia De lo que nosotros Cargamos Y huya Y no necesitamos Hacer tanto show Había yo conocido No conocí Pero hombre Este Leí de un hombre Su forma de liberar Era tan seguro Ese hombre de Dios Que no necesitaba Y llegaba con el demoniado Y se sentaba junto a él Y hasta ponía a leer Su revista Su periódico Y la persona Ahí está todo Demoniado Ya Sando fuera de él De él Y su demonio salía Pero muchas veces Hoy Necesitamos Ayunar veinte días Hacemos esto Y el otro Y el demonio Y el grato No quiere salir Porque Si nosotros No estamos libres ¿Cómo? Necesitamos nosotros Estar libres primero Para que una palabra Que le llamamos al demonio En el nombre de Jesús De hecho fuera De esta persona Y el demonio Sale huyendo Amén Necesitamos Volver Hermano En el libro De los hechos En el libro De los hechos Decía un Ciervo de Dios Pastor Que en el libro De los hechos Pedro Con un solo mensaje Se convirtieron Tres mil personas Y él decía Hoy al revés Necesitamos dar Tres mil mensajes Para que se conviertan Tres personas Miren La condición Del pueblo de Dios Necesitamos tener Poder con el Señor Y para eso Necesitamos estar Pasar tiempo Con él Y yo lo digo Con el ánimo De sentirme Porque Dios Sabe que no Pero anoche Nosotros llegamos Con mi esposa Como un cuarto Para las doce Pero ni siquiera Me dijo Adiós Se fue a dormir Bueno yo la dejé Porque estaba cansadita También Pero yo Tenía el deseo De leer la palabra Fue a leer un ratito La palabra Como media hora De ahí me saqué Otras dos horas Para ir a orar ¿Qué cree usted? Que solamente es hablar Por hablar Digo Señor Dame la unción Del Espíritu Santo El Señor dice Paga el precio Y a las ocho y media Después ya me estaba Levantando Ya listo Con el desayuno Pero no me quedó Otro remedio Que levantar ¿Sí? Entonces Necesitamos pagar Un precio Vamos a invitar A la gente Para esos tres días ¿Y la gente Van a venir? No van a venir Si usted no paga Un precio Por ellos Necesitamos Decir al diablo Que suelte Al bedrillo De esa gente Están atados Por el vicio Están atados Por el demonio De falta de perdón Por ese demonio De religión Por ese demonio De adulterio De fornicación Y así no van a venir Aunque tengamos Cara bonita No van a venir Tenemos que pagar Un precio Tenemos que interceder Por ellos Orar Decir al Señor Ten misericordia De esta persona Así como tuviste Misericordia de mí Paguemos un precio Y de esa manera Vamos a ver La mano del Señor Si es que Nada más No solamente es Gritar por gritar Le conté una vez Que me dijeron a mí ¿Por qué tanto gringo? ¿Por qué das tanto gringo Si el terreno está plano? Se nos vamos A la raíz Necesitamos ir A la raíz Del problema Pero ¿Qué hacemos nosotros? Vamos sobre las ramas Necesitamos Buscar de Dios Este año Que el Señor Está poniendo Nuestro pastor De ayunar 21 días Hermanos Necesitamos Ayunar Necesitamos Doblegar la carne La carne Nos domina Muchas veces La carne Es tremenda ¿Y el diablo ¿Qué anda buscando? ¿A qué es lo que le gusta Al dión? Carne Entonces Si el diablo No huele En lugar De oler De oler A oración Ayuno No huele A chuletas El diablo Me lo voy a comer Me lo voy a tragar Entonces Necesitamos Meter el Señor En el ayuno La ración Si No somos perfectos Vamos a fallar al Señor Si Vamos a cometer errores Claro que si hermano Pero Tenemos que saber Quienes somos Amén ¿Cuántos Pueden todavía glorificar El nombre del Señor? No se coge conmigo ¿En lo que se sabe Con qué se tiene que enojar usted? Con el diablo Con ese demonio Que la tormenta Con ese demonio De enfermedad Con ese demonio De pobreza De miseria Con ese demonio De falta de perdón Con ese demonio De envidia De celo Contra ese demonio Tiene que pelear usted Contra esos demonios Usted tiene que levantarse Y decir Bueno y qué Aquí qué onda Aquí uno de dos Tiene que salir huyendo Y no va a ser yo Vas a ser tú Ya lo mentiroso Que el Señor te reprenda ¿Si? Eso debe ser nuestra actitud Eso debe ser nuestra Debe ser nuestra Nuestra confesión Amén Gloria a Dios Entonces de aquí leemos Que esta mujer Dice que se le acercó Por detrás Y tocó el borde De su manto Vemos aquí Como ella se esfuerza Por medio de la fuerza De voluntad Para ser sanada Por Jesucristo Siempre que Dios Nos da una palabra Siempre debemos Movernos en fe Y llegarnos a Jesús Y tocar su manto Tocar su manto Es tener fe Tener confianza En su palabra Que hará el milagro Que nos libertará El alma del pecado Amén Eso es Eso es lo que hizo Esta mujer Tuvo fe Tuvo fe Ella no dije Perdón Ella no dijo No se dijo A sí mismo Yo le voy a ir A pedir oración Al maestro Ella solo dijo Si tan solo Si tan solo Pudiera tocar El borde De su manto Yo voy a ser Sana de esta enfermedad Yo me voy a quedar Libre Y es lo que Tenemos que hacer Nosotros Tan solamente Tocar el borde De su manto ¿Cuál es el borde De Jesús hoy? La palabra La palabra del Señor Cuando usted viene Por eso hermano Te digo Miren los martes Yo estoy Gracias a Dios Que hasta aquí No ha faltado uno Los martes Se está poniendo Bueno aquí la oración Y habemos 10, 15 Cuando tendremos Que estar acá En el servicio De oración Es cuando tiene que estar Más lleno a la iglesia Clamando Gimiendo Intercediendo Por las necesidades Y esto aquí se vuelve Mira aquí Este lugarcito No va a caber la gente Aleluya Pero no viene la gente No viene ¿Y dónde está? El que tiene necesidad Ah hay que oren Los hermanos Por mí Hermano Tentemos que esforzarnos Un poquito Yo conocí a un hermano Escuchen bien Lo que le voy a decir No voy a decir su nombre Por si No va a ser que por ahí Va a saber Me va a reclamar Yo conocí a un hermanito Que no sabía leer Ni escribir Era de Lo que si le puedo decir Era de Oaxaca Ya sabe dónde es No sabía ni leer Hablaba un español Más macheteado Que otra cosa Mire Hoy es uno de los líderes Ejemplares Hoy estuve Dios le enseñó a leer Y escribir Y escribir Pero muchos Pero muchos comienza Y no termina Pero por eso hermano Aquí tenemos A un siervo de Dios Y no lo digo Porque él Este Que él está aquí No Lo digo Si aquí tenemos Palabra Aquí termina Miren Los días Los días lunes Hay para crecimiento espiritual Los días miércoles Para liderazgo Los días Sábado Teología El cristiano Necesita capacitarse Por eso es que allá afuera Cualquier viento de doctrina Los engaña Cualquier mentira Y los engaña Porque no están sólidos En la palabra Ustedes Necesitamos estar sólidos Bien firmes En la palabra Para que nadie allá afuera Cuando se calla Se mueve mucho viento De doctrina Doctrinas raras Y con que vamos a salir Entonces tenemos que Pagar un precio Tenemos que pagar un precio Si queremos verdaderamente Ser hombres y mujeres De Dios Amén Ella decía Por dentro Si tocar es solamente Su manto Ahí leímos Marcos 5.28 Como vemos aquí Siempre es la decisión Personal Interna La que produce Los cambios En el ser humano Vemos como esta mujer Decide acercarse Buscar su salvación Por un impulso interno Eso nos habla De nuestro ser más íntimo Que define las actitudes Internas Es el hombre interior El que debe ser renovado Nuestra mente Como dice la palabra El Señor En Romano 12.2 Y no os adaptéis Busque si lo quiere buscarlo Romano 12.2 Dice Y no os adaptéis A este mundo Sino transformado Mediante la renovación De nuestra mente Para que verifiquéis Cual es la voluntad de Dios Lo que es bueno Aceptable Y perfecto Tenemos que renovar Nuestra mente Cada día Hermano Pero como voy a renovar Mi mente Porque si yo no Yo no soy de esa religión Primer paso Que usted necesita dar Es abrir su corazón A Cristo Si usted no lo ha No lo ha confesado Este es el día Este es el día Que Dios Le quiere Quiere tener una relación Personal contigo No mañana Mañana podría ser Muy tarde Usted escuchó Hace unos días Lo que pasó Este Ecuador Muy conocido No voy a mencionar Nombre No es el caso Que planes tenía ese hombre Tenía todo Y de un momento a otro Perdió la vida Y de un momento a otro Entró a la eternidad Esperamos Dios Que Dios haya tenido Misericordia Me contaba que No sé si mi esposa Me contaba que Él Frecuentaba una iglesia Iba seguido Ojalá que Dios Es un alma Los demás también Cuántas personas Que conocemos allá afuera Que ya no están Esperamos a Dios Que Dios haya Tener misericordia De ellos Si no Ustedes y yo Sabemos donde están Porque el cielo Es real El cielo es real Y el infierno Es real también Entonces tenemos Que tener mucho cuidado A nosotros Tenemos que estar Consciente hermano A que Dios nos llamó Y Dios nos llamó Para primeramente Transformar a nosotros Para que nosotros Llevemos Lo que Dios hizo En nuestra vida Ese es el Evangelio Ese es el Evangelio De Jesucristo Lo demás es cuento Lo demás es puro cuento Lo que cuenta el Evangelio Es que Dios te da Te sana Te salva Para que después Te capacites Y después Tú vas a dar Lo que de gracia Dios te da Ese es el Evangelio Pero para eso Necesitamos Poner de nuestra parte Dejarnos moldear Por el Señor Dejarnos trabajar Amén Entregarlo a Él A las áreas Que nos molestan Hay áreas Que nos molestan Hay áreas Que donde dice No te puedo usar Porque si yo te uso Así como estás En lugar de edificar Destruyes Amén Entonces tenemos Que tener mucho cuidado Venga conmigo Por favor A Isaías 55 Pasaje muy Muy conocido ¿Lo tienen hermano? Isaías 55 Vamos a leer Versos 7 y 9 Dice la palabra Así Deje limpio Su camino ¿Qué es el limpio? Es el que conoce De Dios Impio Es Por eso la persona Que es Piamente Pio Es una persona Justa Pero aquí es impio Y aquí dice Deje limpio Su camino Dice así Y el hombre Inicuo Sus pensamientos Y vuélvase a Jehová Es tiempo De volvernos Al Señor Hermano De todo corazón El cual tendrá ¿Qué dice? De misericordia Y al Dios Nuestro El cual será ¿Qué dice? Amplio Perdonar Porque mis pensamientos Dice Dios No son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos Mis caminos Dice Jehová ¿Se da cuenta? Los caminos Del hombre No son los caminos De Dios Ni los pensamientos Del hombre Son los pensamientos De Dios Y el verso 9 Dice ahí Entonces Usted y yo Necesitamos hermano Creer a Dios Él los quiere restaurar Él los quiere sanar Él quiere Que nosotros Tengamos un corazón Libre de orgullo De vanidad De envidia De celos No Que seamos libres De eso Para que no puede usar Con poder Con autoridad Esa es la palabra Del Señor Necesitamos ser libres Aquí dice Así como esta mujer Tuvo que tomar Una decisión Y aquí el Señor Lo dice Que es el que impide Su camino Amén Dios había puesto El deseo De tocar su mato Él quería mostrar Su misericordia A ella En caso tal Dice penoso Triste y humillante Como la enfermedad De flujo de sangre Que la hacía Inmunda En toda la sociedad De su tiempo Usted sabe Que en los tiempos De este relato De la palabra De Marcos 5.28 En esos tiempos Cuando una mujer Tenía flujo de sangre Era la sociedad La hacía de un lado Porque era inmunda ¿Sí? Y el pecado Así tiene al ser humano Perdón Al ser humano Alejado de Dios ¿Cuántas veces dice La gente No, este es mi primo Mi familiar Pero este es bien Este es drogadicto Este es un borrachón No Yo no me quiero apuntar ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pecado Los tiene así Alejado De la sociedad De su familia Pero más triste aún Alejado de Dios Por eso hermano Tenemos que tener Mucho cuidado Esto es Como dije Este es el Evangelio De Jesucristo Y el Evangelio De Jesucristo Es poder de Dios Román 1.16 Dice No me avergüenzo Del Evangelio Porque es poder de Dios Poder de Dios Ese es el Evangelio Amén Si quiere aplaudir Señor Désele a Él Es para Él No es para mí Yo no recibo Es un aplauso Es para Él Amén A Él merece Toda la honra Él merece Toda la gloria Amén Entonces Si tocara Solamente Su manto Dice Seré salva Si solo tú Creyeras En tu corazón O con tu corazón Que Jesús Es la salvación De tu familia Si tan solamente Creyeras En tu corazón Que Jesús Es la salvación De tu hogar De tu matrimonio De tus hijos De tu economía De tu finanza Con esa fe Que tuvieras Para creer Lo que estarías Tocando El manto De Jesús Y recibirías Tu milagro De salvación Y sanidad Esa es la fe Que Dios Nos pide Hermano Creer a Él Creerlo a Él Pero yo te invito En esta tarde Hermano Que está aquí Te invito A que no desmayes A que no No te enfoques En los problemas Enfócate En Jesucristo Enfócate En su palabra Saca tiempo Para leer Su palabra Saca tiempo Para buscarlo A Él En su presencia Saca tiempo Para venir acá Mire un día Domingo El domingo Es el día del Señor ¿Dónde están Los demás hermanos? Quizás haciendo El mol Quizás haciendo El barqueta Quizás lavando La ropa No es pecado Pero no puede ser Otro día La gente No está acostumbrada Por eso yo le dije Al principio Que yo gracias a Dios Y bendigo a Dios No es orgullo Al contrario Yo bendigo a Dios Estoy muy agradecido Con Él Que ese tiempo Que nos alcanzó Como esposa Estamos acostumbrados A buscar de Dios Hermanos A buscar de Dios Y tenemos mil problemas Los tenemos Porque somos seres humanos Pero una cosa Pero una cosa sé Que somos de Dios Y lo buscamos Y cuando cometemos Un error Nos humillamos Rápidamente Decimos Señor Perdóname Ten misericordia Que misericordia de mí Mira este Señor Esta área Me domina Este demonio Me domina Pero te lo entrego Yo lo reprendo En el nombre de Jesús Y dame la victoria Sobre esta área Eso debe ser Nuestra actitud Hermano Esa debe ser Nuestra actitud En esta tarde Así Inclina tu rostro Inclina tu rostro Y habla con el Señor Día del Señor Me has hablado Yo sé que Dios Te ha hablado En esta tarde Yo no sé Solo Dios sabe Los corazones Yo no sé Si Todos los que estamos acá Ya conocemos al Señor No lo sabemos Muchas veces Venimos a la iglesia Porque nos gusta Escuchar la palabra Al Señor Nos gustan las cosas De Dios Y eso es bueno Tienes un punto A tu favor Pero si nunca Has tenido Un encuentro personal Con Él Quiero que esta tarde Tú lo encuentres Que tengas Una relación Personal con Él De nada sirve Que vengas a la iglesia Si no lo Si no lo tienes En tu corazón Si aún no lo tienes En tu corazón Toma ánimo Y ven para enfrente Queremos orar por ti Todos los que estamos acá Conocemos al Señor Todos los que estamos acá Ya tenemos a Cristo En nuestro corazón Si ya todos lo tenemos Bendito sea el Señor Hable con el Señor Dile al Señor Me has hablado En esta tarde Te doy gracias Señor Porque me has hablado Porque la Biblia dice Que Él nos habla Tiempo y fuera de tiempo Él nos va a seguir hablando De cualquier manera Y va a usar Al vaso Que Él quiere usar ¿Por qué? Porque Él está Interesado En que nosotros Tengamos paz Que tengamos salud Que tengamos Emocionalmente Primeramente Salud emocional Que no tengamos Temores Que no tengamos Odio Que no tengamos Celo Que no tengamos Envidia De nadie El Señor Está en control De todo Él es Señor Gracias Te doy en esta tarde Padre bendito Dios todopoderoso Yo bendigo A cada uno De mis hermanos Bendigo A toda la congregación A un Señor Los que no pudieron venir Tú conoces las razones Amén Gracias por ver el video